Muy buenas, en este vídeo quería hablaros de cómo comunicarse, cómo comunicaros con vosotros mismos, cómo tener ese diálogo interno. Vosotros, ¿cómo lo hacéis? Pensad que tu cerebro es tonto, tu cerebro solo quiere sobrevivir y en el 90% de las veces de nuestros comportamientos está dominado por el subconsciente. Si no lo sabes ya, deberías saberlo. ¿Y qué pasa? Que esto significa que funcionamos generalmente por nuestros hábitos. Entonces, nuestros hábitos van a ser los que definan si nos alimentamos bien, si comemos bien, que es lo mismo, si hacemos una buena gestión del estrés, si en nuestro deporte rendimos como deberíamos, si tenemos unos buenos hábitos de alto rendimiento y no si nos vamos quejando todo el rato, como este que estoy escuchando, que se queja de todo. ¿Eres de los que te quejas o no? Vale, y en nuestra tarea, en nuestra misión, en nuestro porqué en la vida, también es muy importante esto. ¿Qué cosas te dices? Cosas relacionadas con lo que quieres hacer, con lo positivo, con las cosas que te hacen feliz, que te alegran o te vas fijando en las cosas negativas. Te dejo como ejercicio, piensa en tres palabras claves que te gustaría que la gente te definiera, cómo sería la mejor versión de ti mismo. Yo hace tiempo hice este ejercicio y mis tres palabras son activo, creativo y persistente. Y de vez en cuando, a veces, todos los días me las repito, porque eso me recuerda cómo quiero ser, cómo soy y cómo me quiero mantener en esos hábitos, activo, persistente y creativo. Y esto va a hacer también que yo me lo crea, que vaya construyendo mi realidad, que vaya visualizando y generando esta realidad con mi pensamiento y eso va a hacer que se traslade a mi emoción y a mis acciones. Es lo que nos dice la inteligencia emocional también, tener relacionado siempre el pensamiento, las emociones y nuestro cuerpo. Todo está relacionado. Conecta a tu cuerpo, no van las cosas por separado. ¿Y cómo quieres entrenar tu diálogo interno? ¿Cómo lo podrías entrenar? Pues céntrate simplemente en cómo vas a funcionar mejor. En alguna dificultad, algún problema o algo que llevas bien, pues cómo conseguir mejorarlo, cuáles serían los pasos y cómo vas a mantener funcionando bien. Y sobre todo, no te mientas, créete todo lo que te digas. Todo lo que te digas tiene que ser verdad, porque si no, no va a funcionar. Así que ya sabes, crea tu futuro, ten un diálogo interno positivo, quiérete, mímate un poco y céntrate en las cosas que te hacen avanzar. Esa es mi palabra para este año también, avanzar. Pues espero que te haya gustado este vídeo. Nos vemos en los siguientes y voy a seguir disfrutando un poco más de la nieve que tenemos en la ciudad con Filomena, que si os habéis dado cuenta siempre le ponen, o antiguamente ya no, nombres femeninos a todas las cataclismos naturales. Otro síndrome del machismo, pero bueno, eso ya va cambiando. Pero en este caso, estoy emocionado de poder disfrutar con Filomena. Hasta luego, Agur Yogur, suscríbete, suscríbete. Y si tienes alguna duda o pregunta, ya sabes, me la haces en el vídeo. Hasta luego, y no te quejes.